Chao, chao. 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 y se ha quedado, vamos ahí nos dividimos a la izquierda a la izquierda pero la izquierda será rápido a la izquierda 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 la marmellata es un cracker a la izquierda 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 ¡Escola! ¡Piano, piano, piano! Las situaciones clásicas de caer en la cama. Entonces, vas a pie de ahí, que después, en cambiar, vas a caer en la cadena. ¡Es ya caer! ¡Pero aquí donde se rompe con la salida! ¡Eh, pero alguien ha hecho una presión imprevista! ¡Vado! ¡Vado con calma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!